Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de las begonias. Tanto de begonias rex a las de ángel, pero vamos a tratar un tema en especial de las begonias, el hongo. Porque es muy diferente el hongo de las suculentas al hongo de las begonias. Y es muy difícil de eliminar, es más latoso, es más difícil. Entonces el día de hoy les traigo un fungicida casero que me ha resultado muy útil para mí. Me ha funcionado mucho. Entonces el día de hoy vamos a hacer eso. Pero antes que todo, déjenme presento, mi nombre es Oralia. Si eres nuevo te doy la bienvenida, espero te quedes, te suscribas, me compartas con tus seres queridos. Muy importante, activa la campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bueno amigos, el día de hoy tengo un saludito. Miren, el saludo es para Consuelo Licia de la Ciudad de México. Hola Consuelo. Por aquí lo voy a escribir, pero si no lo dije bien. Saludos hasta allá, hasta la Ciudad de México y muchas gracias por mirar mis videos. Bueno, entonces el día de hoy les voy a mostrar un poquito de los cuidados que yo hago con ellas. Les voy a mostrar mi colección y también vamos a hablar acerca de ese hongo, ese hongo que es bien latoso. Por allí una suscriptora me dijo que ella tenía un año que no podía eliminar el hongo. Dije, será un buen video porque ya tengo mucho que no hago videos de alas de las begonias en particular. Entonces vamos a tratar ese tema el día de hoy, los hongos en las begonias y también les quiero enseñar cómo va mi colección, cómo se encuentran mis plantas. Ahorita están un poquito, no están en su mejor tiempo por la temporada del frío. Ellas aquí en mi casa sufren mucho con el frío porque ya saben que a las begonias no les gusta el frío. Bueno, miren, vamos a empezar mostrándoles. Ahorita les voy a enseñar cómo voy a hacer el fungicida. Primero les voy a mostrar mi colección de begonias rex. Miren, aquí tengo unas. Los nombres, estas sí no me las sé. Voy a tratar de encontrar de las grandes, pero de estas chiquitas de las begonias rex no me las sé. Esas sí se las voy a salir de viendo. Miren, esta está bien hermosa. Yo la compré bien pequeñita. Ahorita ya tiene varias plantas. Miren, déjenme les muestro la colección primero de mi begonias rex. Porque tengo begonias rex, tengo alas de ángel y tengo otras. Una es que es de bulbo y otra que es de rizoma, creo. Creo que así nada más, algo así. Porque de begonias existe una variedad grandisísima. Y es una área que me gustan mucho, las begonias. Me gustaría conseguir algunas. Yo siempre trato de comprar en como marzo, abril, cuando ya el frío ya no está tan frío. Y cuando el calor todo ya no está tan fuerte. Porque yo las encargo por la internet. Casi la mayoría las he comprado por la internet. Una que otra que me las he encontrado por aquí de suerte. Pero casi de ahí la mayoría las he encontrado por la internet. Miren, esta es la primera. Está muy bonita, hermosa. Miren esos colores. Y esta la sé propagar por hoja. Ahorita les voy a mostrar una que tengo aquí de hoja. Miren, esta se acuerdan que hicimos un video. Que yo la había encontrado en la tienda. Y que venían tres plantas. Una fue para mí y las otras dos. No, dos fueron para mí y una se la regalé a mi mamá. La plantamos y se la llevamos, se la entregamos. Por ahí está ese video si lo quieren ir a mirar. Miren, también ahorita sufre mucho. Se le secan mucho sus hojas. Miren, muy importante. Quiten todas las hojas a todas las plantas. No nada más a estas. Otra vez nos está lloviendo. Les digo, toda esta semana va a estar lloviendo bien mucho. Y si vieran cómo tengo aquí todo amontonado. El día de hoy me fui a comprar tierra. Compré tierra y perlita. Y humus de lombriz. Ahorita se los voy a mostrar. Miren, amigos, les quiero compartir. Miren, ahora fui a comprar perlita, humus de lombriz y tierra. Pero ahora no fui a la Juan Vipo donde siempre voy. Ahora fui a un centro de jardinería que venden pura tierra, bono. No venden plantas, puro para las plantas. Y miren, este es normalmente el que compro en la Juan Vipo. Y este me vale 24 dólares. Y este encontré allí. Miren, está a un tamaño, miren. Le pongo la... A ver, ahí lo paro. Miren, está a la mitad. Le llega a la mitad. Miren, a la mitad. Miren, le llega a la mitad. Y este me valió 20 dólares. Este 23 y este 20 dólares. Entonces quiere decir que está más mejor en la costal grande que el que compro en la Juan Vipo. Y miren, acá... Miren, esto es humus de lombriz, el que siempre compro yo. El que siempre compro. Pero miren, me encontré este. Le pregunté al señor que si no tenía. Este me cuesta 16 dólares en la... En la Juan Vipo, ¿verdad? Entonces le pregunté al señor que si no tenía. Y me dijo que sí, que tenía este. Y este trae... Son según 22 libros. Y este son... 12 libras. Entonces, este me costó 20 dólares. Este cuesta 17 dólares en la Juan Vipo. Me va a salir mejor. Y miren, la tierra. Siempre compro esta tierra que me vale 7 dólares. Bueno, no está tan grande el costal. Ahora me compré para no querer hasta la Juan Vipo. Eso sí, la tierra allí estaba un poquito más cara. Agarré este y me... Yo estaba buscando uno que no estuviera tan caro. Porque yo tierra utilizo la más barata. Este me valió 15 dólares. Creo que para la próxima voy a seguir utilizando esta tierra. Tomás, voy a cambiar. Voy a comprar este y esto allí. Me va a salir más mejor. Bueno. Que ahora no fui a la Juan Vipo. Ahora fui a otro lado. Y les quiero mostrar que encontré la bolsa de un musulombrís más grande. Y la perlita más grande. Y por un precio más mejor. La tierra me salió un poquito más cara que la que yo siempre compro. Pero eso está cerquitos de aquí. Está como, ¿qué serán? Tres minutos. Y a la Juan Vipo me queda como unos ocho, diez minutos. Entonces, no quise ir hasta allá. Y dije, no, voy a agarrar aquí. Miren. Aquí está la otra. Esta es verde. Y sus... Miren. Tiene pelitos aquí abajo. Es muy bonitas estas, miren. Y aquí... Bueno, déjenles muestro esta. Déjenme asiento otra vez. Miren, aquí tengo esta otra. Ellas ahorita no están tan bonitas. Por el frío. Por el frío. Porque la humedad, la humedad que hay. Y no les gusta mucho a ellas. Porque no se... La riego y su sustrato no se seca pronto. Entonces, ahorita les voy a hablar de eso. Pero déjenles, las muestro. Miren, acá tengo otra. Miren, esa está bien bonita. Esos colores. Y lo que me gusta de esta, miren. Esta hace los círculos, miren. Tiene el círculo por acá, por... Ay, ¿cómo la enseño? Bueno. Miren. Por aquí hace el círculo, miren. Acá por abajo lo tiene. Y arriba también. Y esta que tengo aquí, que se parece igual. Este nomás lo hace por arriba. Nomás por... No, miren. Esa también lo tiene por abajo. Entonces, ¿qué es decir? Miren. Sí se parecen bien mucho. Si un... Lo diferencia era eso del círculo. Pero estoy mirando que las dos lo tienen. Miren. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se parecen o no se parecen? Un poquito tienen de diferencia. Pero casi es la misma. Bueno, están estas dos. Y aquí tengo la última, miren. Esta pobre tiene ya conmigo dos años. Ella se pone bien bonita. Miren, es esta. También tiene sus... Miren. Tiene sus pelitos por abajo. Y luego los tallitos, no sé si se alcanza a mirar. Tiene como unos... Unas puntitos rojos. Y luego, miren. Sale así, media roja. Media café. Y después se hace... Después se hace así. Y luego ya cuando va terminando, se hace... Tiene tres diferentes tonalidades. Pero esta... Ya tengo con ella como tres años. No, serán... Por ahí más o menos. Revive. Se le caen todas las hojas. Vuelve a revivir. Pero casi ahorita en este tiempo es cuando mudan todas sus hojas por la humedad. Y miren. Yo las reproduzco estas. Estas begonias. Miren. En agua. Las hojitas. Miren. A ver. Déjenme encuentro. Apenas las acabo de poner. Por eso no tienen... Miren. Si miren que tienen raíz. Todavía no tienen plantita. Pero raíz sí tienen. Yo las pongo en agua. A reproducir. Miren. Miren. Que se me cayeron acá. Bueno, las vamos a poner por aquí. Yo las pongo a reproducir en hojas. Las dejo ahí. Ya que les sale su plantita. Ya que está la plantita por aquí. Más o menos. Ya que está grandecita. Miren. Las pongo en tierra. Miren. Aquí está esto. También le está pasando lo mismo. Miren. Se le están cayendo todas las hojas. Por la humedad. Pero aquí está una plantita. Ella se va a poner bonita. Ya su tallito ya está grandecito. Se va a poner bonita. Ahora que. Que pase. Este frío. Esta humedad. No les gusta nada la humedad. Bueno. Ahorita. Ya les dije que ahorita les voy a mostrar. Dejen. Muevo estas para atrás. Porque ya ven que la mesa es pequeñita. Ok. Esas son mis. Mis begonias rex. A esas casi no me les cae hongo. Sí les sabe caer. Pero. Muy raro. No. Estoy mirando allá. Muy raro. Pero miren. Tengo otras. Otras. Miren. Esta begonia. Debería ya estar. Porque es un bulbo. Un camote. Ella debería ya no estar. Y al contrario. Miren. Está bien bonita. Y está. Está echando una flor. Digo. Ok. Si tú quieres. Pues vive. Son sus. Son de rizomas. De camotes. Son. Ahorita. Ellos deberían estar en reposo. Y. Y no está en reposo. Está creciendo. Está empezando a florecer otra vez. Está creciendo más ahorita. Que en tiempo de calor. Entonces. Si ella quiere estar viva. Pues para mí mejor. ¿Verdad? Miren. Esta es otra que tengo. Hay de muchos colores. Estos son de camotitos. Estos. Están bonitos. Empezando. Empezando primavera. Y se. Se. Van a reposar. A dormir. Lo que es otoño. Y la mía no se ha ido. No sé por qué. Le gustó. Yo creo. El lugar donde está. Y acá tengo otro diferente. Miren. Miren. Esta también. En tiempo de calor. Estaba así. Miren. Estaba así. En primavera. Así bien grandota. Bien bonita. Y en tiempo de. De calor. Miren. Tiene mucha basura. Déjense la quito. En tiempo de. Miren. Esto es lo que pasa. Ahorita les voy a mostrar. Miren. En tiempo de calor. Se. Se. Se murió todo. No se murió. Sino que. El calor no le gustó. Porque yo le echaba más agua. Pensando que. Que. Que ella necesitaba más agua. Y no. Miren. Esto es lo que pasa. Cuando uno les echa mucha agua. Miren. Se empiezan a podrir. Miren. Se empiezan a podrir. Sí. Miren. Ellas no son de mucha agua. Miren. Lo voy a poner a enraizar. A ver si enraizan el agua. Aquí con las hojitas. Aquí lo voy a dejar. Ahorita la pongo. Pero eso pasa con estas. Son muy delicadas. No necesitan tanta agua. Pero a la vez sí necesitan. Entonces. Hay veces que para encontrarles ese balance. Uno batalla. Yo ahorita casi no las riego. No las riego. Porque. Si hay caso. Que estén muy secos. O sus tratos. Pero. Trato de no regarlas. Porque. Ya ven. Se pudre. Se pudren. Entonces. Mejor trato de no regarlas. Oigan. Como que ya se me está yendo la luz. Voy a tener que ir a prender el. El foco. Más que como. Mi esposo está usando la. La lavadora. Es el mismo que conectamos con el de la lavadora. Entonces. Por eso no lo he prendido. Bueno. Ahora les voy a mostrar mi colección de alas de ángel. Miren. 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 Las pobrecitas no están en sus mejores. Temporadas. Porque se les están cayendo las hojas. A mí siempre me pasa esto. No tienen hongo. No tienen nada. Pero se les caen las hojas. Por. El frío. Por el frío. Se les caen mucho las hojas ahorita. Van a decir. Ay. Oralia. Se están muriendo. No. Yo no me preocupo. Me preocupo. Ya cuando miro que tienen. Que se están. Que se están. Que se están. Cómo les digo. Pudriendo por mucha agua. O que tienen. Los tallitos llenos de hongo. Pero estos no. Al contrario. Están empezando a retoñar de aquí de abajo. Están empezando a retoñar. De donde se le cayeron todas las hojitas. Están empezando a retoñar. Entonces. Ellas están mudando. Para salir hojas nuevas. Se van a poner muy bonitas. Y luego. Es tiempo. Ya. Les eché humus de lombriz. Hace como. Tres meses. Voy a esperar. Un poquito más. Para echarles otra vez. Humus de lombriz. A trasplantarlas. No creo. Si el caso. A lo mejor. Unas. No sé. Depende cómo las mire. Pero a lo mejor trasplantarlas. No las voy a trasplantar. Pero sí. Ay. Oigan. Se está yendo la luz. Déjenme. Espero que mi esposo acabe. Y prendo la luz. Para que se mire. Porque se me va a mirar a oscuras. Bueno amigos. Ya prendimos la luz. Para que se mire mejor. Más que. Ay. Muevo esto. No sepa. Andele. Así se mira más mejor. Aquí te vamos a poner abajo. Ay. Ya me está dando frío. Oigan. Ay. Bueno. Vamos a terminar. Miren. Como les estaba diciendo. A mis begonias. Ahorita. No están en su mejor momento. Esta florece. A color de rosita. Bien bonito. Después. Cuando estén más bonitas. Hacemos un video. De ellas. De cómo van creciendo. Espero coleccionar este año. Diferentes. Quiero a ver si puedo. Encontrar otras. Pero miren. Esta está así. Esta es florece rosita. Es de hoja pequeña. Miren. Se hizo de una moda. No sé cómo. Pero. Ella. El año pasado. Se meló. Yo pensé que la había perdido toda. Pero retoñó. Salió de abajo. Creció de arriba. Otra cosa. Si se te da alguna begonia. Puede ser que te salga de abajo. Porque ellas retoñan de abajo de las raíces. Entonces miren. Aquí está otro. No sé si. Cortarle esta. Nomás para que se vaya para arriba. Pero no sé. Ahorita sí me la voy a dejar. Miren. Aquí está una. Díjenla abajo por acá. Acá tengo la maculata. Ala de ángel maculata. Esta. También se le están cayendo todas las hojas. Esta yo la encontré grande. El año pasado. En la Walmart. La pequeñita. Que yo tenía. Que había encontrado por la internet. No sé qué pasó. Un día la encontré. Todos los pedazos tiradas en el suelo. No sé quién me la quebró. No sé qué le pasó. Miren. Esta yo de suerte me la encontré en la Walmart. Tiene unas barras muy largas. No sé si podarla o no podarla. Creo que le hace falta un poquito de riego. Es que yo no las he regado. Por lo mismo del hongo. Sí, sí le hace falta agua. Por eso están sus hojas. Por eso está así media. Esto colgando para abajo. Está un poquito deshigratada. Pero ahorita prefiero que estén así. A que se me vayan a podrir por tanta agua. Miren. Aquí está la maculata. Como les digo. No están en sus mejores temporadas. Esta el año pasado no me floreció. Creo que le hizo falta un poquito de sol de la mañana. Este año la voy a colocar donde yo sé que sí le va a dar el sol de la mañana. Para ver si este año se me pone más bonita. Bueno. Aquí está la maculata. Esta la compré el año pasado en el remate. Que los he ido a llevar muchas veces en el flea market, en el remate. Miren. Esta florece blanco. Tiene unos puntitos. Debería tener sus hojas unos puntitos blancos. Pero no los tiene porque no le da el sol donde yo la tengo. Pero miren. Esta bien bonita. Esta sí está bien bonita. Y esta la tengo en el otro invernadero de suculentas. Esta está acá. Quiero hacer la prueba. Tengo unas allá y tengo unas en este invernadero. Porque quiero mirar dónde se ponen más bonitas. En qué lugar les gusta más. Miren. Aquí está la otra. Esta florece blanco. Casi. Esta sí me ha florecido bien mucho. Miren. Aquí tiene unos pequeñitos. Son botoncitos apenas. Pero todavía no se mira su color. Apenas están empezando a salir. Pero sí miren. De esta también hay una roja y una color de rosita. Así de esta me gustaría tenerla. Mi mamá tiene una pero no sé si es la roja o la blanca. Miren. Esta por abajo tiene sus hojas como rojas, cafeces. Y por arriba es negro con de estas manchitas blancas. Miren. Aquí está la otra. Vamos a ponerla acá. Acá tengo esta. Miren. Esta está bien bonita. Tenía otro aquí. Y se me quebró. Y este no sé por qué se hizo para. Yo lo tenía amarrado. Déjenlo amarro otra vez. Cada rato se ladea y se ladea y se ladea. Pero no le quiero apretar tanto porque si se rompe, se va quebrando. La otra que se rompió, que se quebró. Ah, pues. A ver. Es que está muy chiquito el plastiquito que tengo aquí. Bueno, ahora sí. Ahí está. Miren. Esta es muy bonita. Está bien bonita. La compré. Tengo. ¿Qué serán? ¿Dos años con ella? Pero esta. ¿Crees en tamaño? Se me quebra o siempre le pasa algo. Y luego el año pasado se me andaba helando y volvió a retoñar. Y le digo, oye, ¿cuándo te voy a mirar así grande, bonita? O sea, no sé, otra vez ya estaba como por aquí así y se me volvió a quebrar. Digo, no, pues, a ver qué. Pero miren, le está saliendo otro aquí. Viene de abajo. A ver si empieza a salir más de abajo para, pues, para que se ponga más frondosa. En que sea pequeñita, pero frondosa. A ver si me retoña por aquí, por este. Lo miro muy viejo, pero quién sabe. Vamos a ver qué pasa. Pero miren, está bien bonita. Esta sí la encargué por la internet porque esta no la puedo encontrar aquí. Quiero una que es de hoja color de rosa. Está cara, está cara, pero a ver si más para adelante me la puedo conseguir. Pero miren, por eso me gustan las alas de ángel porque tienen esos colores y sus hojas bien bonitos. Sus flores no son tan bonitas, pero sus hojas son bien bonitas. Miren, vamos a ponerla acá abajo. Porque si no, se nos va a hacer el video larguito. Acá tengo otra, miren. Aquí tengo esta otra. Creo que esta se llama, le dicen las hojas de murciélago. No estoy muy segura, pero voy a tratar de buscar los nombres para ver si los encuentro y se los pongo por aquí. Por ahí tengo un video donde sí las identifiqué, pero no sé qué le hice a todos los nombres. Siún tenía un palito, es que necesito buscar otra cosa como algo que pegarlas aquí porque los palitos no sé por qué no están. Se los quitaría yo o no sé qué les hice. Pero miren, esta es muy bonita también. Creo que en aquel lado de allá no les gusta porque no me florecen. Miren, las voy a tratar de cambiar de lado este año. Las voy a poner para acá de este lado a ver si acá sí me florecen porque allá no me han florecido ni una vez. Las que tengo allá no. Bueno, esta y la maculata no. Miren, esta otra, déjenme les muestro esta otra. Sí florece, pero no tan bonito como debería de florecer. Miren esta. Esta, miren, tiene sus florecitas muy bonitas, miren. Esta la compré, ay, perdón. Esta la compré como así, un poquito más grande que esta el año pasado. Pero miren, esta crece bien rápido, rápido, rápido. Sus florecitas son entre anaranjadas, rosita, pero esta siempre está floreciendo, siempre, miren. Ella siempre está floreciendo y está en el mismo lugar que las demás. Y esta, esta no es nada de complicada, nada de delicada. Como pueden ver, esta sí está bien bonita. Tiene sus hojas bien, bien, no se le han caído como a las otras, las demás sí. No sé, están en la misma tierra, están en el mismo lugar. Puede ser que esta planta sea más fácil que las demás. Pero sí, esta ha crecido como loca y bien bonita, miren. Y esta sí me florece. Miren, como pueden ver, aquí tiene florecitas, acá tiene botones, acá tiene más botones. Miren, aquí tiene más florecitas, acá tiene más botones. Por todos lados tiene. Y están en el mismo lugar, les aplico lo mismo. Creo que a lo mejor este sí tiene sustrato diferente que esas. Esas es, las otras tienen sustrato viejo. Entonces yo creo que lo que voy a tener que hacer es cambiarlas de sustrato. Porque este sí tiene, y luego estas tienen maceta de barro. Este sí tiene a 50 y 50, 50 perlitas y 50 tierra normal. Entonces a lo mejor aquella es sustrato viejo cuando yo utilizaba muy poquita perlita. Puede ser que en eso allí estoy fallando. No sé, voy a mirar qué pasa. O puede ser que no les gusta el lugar donde está. Ya ven que las plantas es así. Bueno, pues me falta una por mostrarles. Miren, esta. Esta es la que está un poquito más. Que se quiso. Se le cayeron todas sus hojas. Y ahorita se me quebró un pedazo cuando la traía de allá. Esta sí se le cayeron todas sus hojas. Porque esta está en un lado donde le da más el viento. Ya la cambié de lugar. Le da más el viento. Pero lo que estaba mirando. Que ella también está empezando a retoñar de abajo. Le están empezando a salir hojas. Sí tiene un poquito. Estoy mirando ahorita que tiene un poquito de hongo aquí. Pero muy poquito. Porque esta sí está un poquito más mojada que todas las demás. Es que ahí donde estaba le daba más el viento. Le daba más el viento. Y el viento traía como esa agüita. Entonces ella se estaba mojando. Y por eso está un poquito con hongo. Y con esta planta vamos a hacer lo que les dije. Pero miren. Estas también las reproduzco por esqueje. Miren. Aquí tengo diferentes. Miren. Los tengo enraizando. Cuando apenas los puse. Todavía no tienen. Miren. Y estando adentro. Tienen poquito hongo. A ver. No hay ninguna. O miren. Esta sí ya tiene raíz. Les digo. Como que esta es más fácil. No sé si se alcanza a mirar. Apenas bien poquitita raíz aquí. Muy poquita. A ver. Allí miren. Tiene muy poquita raíz. Apenas. No tiene mucho que las. Las puse aquí. Porque yo todo el tiempo lo hago. En este tiempo. Cuando las pongo a enraizar. Para cuando llegue primavera. Ellas están bien enraizadas. Y ya las pongo en macetitas individual. Miren. Aquí tengo unas. Que yo puse antes. Antes de que se fuera. Antes de que llegara el frío. Miren. Yo las puse a reproducir. Y estas ya tienen raíz. Ya están en macetita. A domando traje. Creo que. A estas dos. Miren. En estas yo ya las tengo. Esta es una maculata. Y esta es una de la que digo que. Hala de murciélago. Pero no sé. Tenía otra. Que es esta. Que según es diferente. Pero yo las miro igual. Pues no sé. Miren. Aquí está esta. Aquí está esta. Y allá tengo bien muchas. Que puse yo a reproducir. Porque quiero tener dos plantas. Por si una se me hela. O se me muere. Como miren esta. Allá tengo ya otra chiquita. Allá también. Bueno. Vamos a. A mostrarles. Cómo hacer el fungicida. Pero primero les quería mostrar. Toda mi colección. Después en otro video. Les vamos a hablar. De cómo reproducirlas. Cómo cuidarlas. Todo eso. Pero eso sí. Ahorita. Protéjanlas del frío. De la lluvia. De. Todo eso. Y luego. Quítenlas en todas estas hojitas. Miren. Todas estas hojitas. Que están feas. Quítenlas. Porque ahorita. Todo eso. Trae mucho hongo. Pero sí. Protejan sus plantas. Si les está pasando esto. Que se le están cayendo las hojas. En veces es normal. Pero también. Fíjense. Que no tengan hongo. Como esta. Tiene unos. Como. Como negro. Todo el tallo aquí. Tiene negro. Ay. Sí se podrá mirar. Es que yo ya la mojé. Para hacer un cortito. Para el Facebook. Pero miren. Aquí. No sé si se alcanza a mirar. Aquí. Está negra. Está negra. Y eso quiere decir. Que se está empezando a llenar de hongo. También puede ser que por eso. Le. Se le cayeron las hojas. Pero las hojas no tienen hongo. Las hojas no tienen. Las hojas no tienen. Pero también hay un hongo. Que es como. Como si fuera polvito. Como polvito. Hay otro que es medio blanco. También. A este. A este. Especialmente les da. El hongo ese. Que es como polvito. Entonces. Lo que vamos a hacer. Miren. Este es muy bueno. Yo lo miré por aquí. Por el YouTube. Cuando yo apenas estaba empezando con esto. Porque a mí me pasaba esto todo el tiempo. Otra cosa. No rieguen mucho ahorita sus. Sus alas de ángel. Denle. Si necesitan agua. Déjenlas que se sequen completamente. Toda la. La tierra. Estos palitos de aquí. Tienen agua. Entonces. A ella no les va a pasar nada. Ya si la miras como esta. Que está un poquito. Aguada. Media deshidratada. Que sus hojitas no se paran. Que sus paritos. Porque estos deberían estar así. Paraditos para arriba. No deberían estar todos así ladeados. Esto quiere decir. Que ya necesita un riego. Esta si tiene bien seco su sustrato. Pero yo la voy a dejar otro día. O dos días más. Porque toda esta semana nos va a llover. Entonces. Si la mojo ahorita. Puede ser que le produzca hongo. Acá ahorita no les pasa nada. Con dos días. Que las deje. Que pasen seco. No le va a pasar nada. Si no fuera a llover. Todos estos días. Entonces. Yo le daba un riego. Pero muy poquito. Por encima de su. De su tierra. Nomás. Un poquito. Nomás. Para que ella vuelva. Vuelva a revivir. Miren. En un automizador. A veces les digo que me trabo. Vamos a aplicar. Miren. Lo que vamos a ocupar. Es un automizador. Agua. Lecho. Leche. Leche de vaca. De la que tengas. Tomás que sea de vaca. Una cuchara. Y bicarbonato. Bicarbonato. Baking soda. Como lo conozcan. Miren. Vamos a aplicar. Miren. Yo. Como quien dice. Vamos a usar esto. De medida. O ustedes agarren un trastecito. Vamos a usar. Una. Una parte de leche. Por dos de agua. Miren. Como pueden ver. Mi botella está vacía. No está llena. Porque si. Esto es la otra parte. Que le falta la botella. Entonces. Vamos a echar la leche. La leche. Y esto es para usarlo de inmediato. No lo vayas a dejar para otro día. Porque la leche se va a agarrar. Y va a oler feo. Entonces. Haz una. Haz poquito. No hagas mucho. Y le vamos a poner lo demás. Porque esto. Para otro día. Ya no te va a servir. Va a oler feo. Y luego. Especialmente. Si está haciendo. Bueno. A lo mejor. A mí sí me funcionaría. Porque no está haciendo calor. Pero. Pues. Si se echa a perder. Puede ser que te caiga más hongos. Y vamos a usar. Una cucharada. Sopera. Miren. Una cucharada. No muy llena. Así. Al nivel. De bicarbonato. De bicarbonato. Lo vamos a menear bien. Miren. Yo nomás voy a hacer poquito. Para mostrarles. Por eso les digo. No hagan mucho. Porque si hacen mucho. Si hacen mucho. Se les va a echar a perder. Entonces. Nomás traten de hacer. Lo que van a usar. Miren. Esta yo la. Ya la eché. Pero la vamos a echar otra vez. Les digo que. Hice un cortito ahí. Para. Facebook. Miren. Vamos a jomigarla. Toda. Toda. Especialmente. Acá abajo. Donde tiene. Aquí. Su raíz. Su tierra. Toda. 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 Bien mojada. Por sus hojas. Por abajo. Por todos los lados. Especialmente. Miren. Y si tiene. Miren. Miren. Dejen corto. Puede ser que sea una telaraña. No es una telaraña. No. Y ni se va a mirar porque ya la mojé. Pero se hace como una telarañita. Como algo así. Pero con esto lo vamos a eliminar. Es la única que está así. Todas las demás están bien. Pero. Las voy a echar a todo. Y le voy a jomigar. Por las moscas. Las dudas. Porque. Esta está junto con todo. Hijo de. Está junto a todas. Entonces. Por si. Esta está invadida. Las demás no se me vayan a llenar. Ay. Me estoy echando una lechita. En esta también. A todas. Estaría mejor un día soleadito. Que no haya tanta humedad. Pero. Aquí conmigo eso es muy raro. Porque ahorita hay mucha. Está lloviendo mucho. Ok. Cada cuánto lo vamos a aplicar. Aplícalo. Cada tercer día. Hasta que mires que ya no tengas hongo. Pero muy importante. Aplícalo en la noche. En la noche. Y si tu planta está en el sol. Y va a estar muy caliente. Es mejor que le des una lavadita. Hasta el segundo día. Por las moscas. De que no se te vaya a quemar. Porque puede ser que el bicarbonato. Te las queme. O la leche. Uno no puede saber. ¿Verdad? Pero yo lo aplico. Y lo dejo allí. Porque las mías están en sombra. Las mías están en sombra. No les da el sol. Especialmente ahorita no hay sol. Entonces. Yo no se lo quito. Pero si tú la tienes en una área. Que está muy soleada. Y que le vaya a caer. Bueno. Después le echo a las demás. A estas. No les quiero aplicar ahorita. Porque. Uno no tienen. Otra. Ellas no se deben de mojar mucho sus. Sus hojas. Y especialmente. Menos ahorita. Ven. Déjenle limpio aquí. Porque. Quedó todo lleno de leche. Esto. Es muy bueno. Como les digo. A mí antes. Se me morían. Empezaba así. Empezaban así. A caérsele todas. Empezaban a ponerse así feas. Yo dije. Híjole. Y yo pensando. Que le hacía falta agua. Yo le iba. La regaba más. No. Pues la acababa de matar. Porque. Ella no necesitaba más agua. Ella lo que necesitaba. Era. Algo para el hongo. Porque. Porque se estaba llenando de hongo. Yo no sabía. Yo. Yo era inexperta. Yo no sabía nada de esto. Y yo miré esto. En el. Anduve buscando. Porque. Pues yo necesitaba. Algo para. Para eliminar ese hongo. Porque es bien complicado. Eliminarlo. Yo no sabía. Que había fungicida. Porque miren. Estal fungicida. Que ya les mostré. Para las suculentas. También funciona. Pero. Si tú no quieres. No. No quieres. Aplicarlo en tus plantas. Te recomiendo mucho este. Trápalo. Y verás. Que te va a funcionar. Pero eso sí. Tomás. Hazlo. Y úsalo. Cuando lo vas a hacer. Si te quedó. Dígalo mejor. Porque. No. No te recomiendo. Que lo riegues. Porque no sé. Si. Nunca le he intentado regarlo. Por eso no te puedo decir. No. Pues rígalo también con ello. Porque no sé. No sé. Qué puede producir. Si lo riegas. Yo lo único. Lo único que he utilizado. Lo único que he utilizado. Es fumigarlas todas. Entonces. Pero sí. A mí me ha funcionado. Casi en un solo día. Se le. Se le hace. Se le mueren los hongos. A mí me funciona muy bien. Les recomiendo esto. Para todo tipo de begonias. Por eso me traje todas mis begonias. Se las mostré. Porque este. Se los recomiendo. Para todas las begonias. También. Todo tipo de begonias. Toda la clase de begonias. Porque a las begonias. A las begonias. Se les. Es. Es lo que las mata mucho. El hongo. La humedad. Ellas no son de mucha humedad. Ellas son de poca humedad. Les gusta el agua. Sí les gusta el agua. Pero. Ah. Que no estén encharcadas. Que no mantengan su. Su tierra. Mojada. Mucho tiempo. Ah. Eso. Eso es lo importante. Ellas sí les gusta que las riegues. Pero. Déjalas que se les seque su sustrato. A ellas no les gusta estar mojadas. Mucho tiempo. Por eso yo siempre trato de ponerlas en un sustrato. Que no. Que esté bien drenante. Así casi como las suculentas. Un poquito más de tierra. Pero casi igual que las suculentas. Porque. Yo prefiero regarlas más seguido. A. A perderlas. Porque si yo las pongo en tierra. Más tierra. A mí se me llenan mucho de hongo. Yo no sé por qué. Bueno amigos. Pues. Espero. Espero. Y les haya ayudado. Les puede ayudar. Este. Este consejito. A mí me ha ayudado mucho. Cuando a mí se me llenan de hongo. Por eso ya tengo más begonias. Antes no tenía. Las compraba. Y casi luego se me morían. En este tiempo de frío. Por lo mismo. Por los hongos. Pero. Ya ahorita. Ya. Ya va creciendo mi colección. Ya están más bonitas. Bueno. Ahorita. Las pobres. Hay algunas que están como esta. Que se puso fellita. Por lo mismo. Que le daba mucho la. La brisa del. Del viento. Del agua. Y por eso se me puso así. Pero traten de poner sus begonias. Especialmente si tienen este clima como el mío. Yo vivo en California. Mi clima es. Muchos me han preguntado que dónde vivo. Vivo en el norte de California. Tengo las estaciones del año bien marcadas. Y luego ahorita. Tenemos ya casi que tres semanas. Que casi no hemos tenido sol. Entonces ahorita es casi pura lluvia. Neblina. Casi no hemos mirado el sol. Entonces mis plantas están. Tengo mucho hongo. Mucho hongo por todos lados. Entonces necesito estar encima de ellas. Encima. Tapándolas. Que no se mojen. Tienen como aquí aplicándoles palongo. Este año voy a intentar. Ya me trabé. El vinagre con el jabón. Nunca lo he tratado en estas. En estas sí no los he tratado. Este es el que yo he tratado. Pero puede ser que también funcione. El vinagre con el jabón. Como les digo. Ese no lo he tratado. Lo he tratado en las suculentas. En las demás plantas. Pero en estas no. En estas no lo he tratado. Si quieren tratarlo. Yo no sé si funciona en estas también. Pero pienso que sí. No creo que les vaya a pasar nada. Pero este yo sí lo he tratado. Este me ha funcionado muy bien a mí. Por eso esto sí se los recomiendo. Que lo hagan. Que lo utilicen. Y verán que se las van a curar sus plantas. Eso sí. Aplíquenlo en cada dos días. Cada dos días. Y si tu planta le va a dar el sol. Trata de quitarle. De quitarle el. Lo que le quedó. Los restos de. De leche. Pues los restos de esto que le quedó. Para que no se vaya a quemar. Eso sí. A ver. Me agarro una hoja. No tengo ni una aquí. Bueno esta. Miren. Por ejemplo. Tenía el hongo aquí. Se va a secar. Se va. Va a quedar un círculo. Eso sí. Todas las hojas. Las hojas afectadas. Se le van a caer. Todas las hojas afectadas. Se le van a caer. Porque se le van a secar los. Los hongos. Y la hoja se va a debilitar. Entonces se va a caer. De que te va a quedar pelona. No te preocupes por eso. Porque va a quedar pelona. Pero. Es mejor. Porque ellas retoñan. Donde se le caen todas las hojas. Le salen nuevos brotes. Le salen nuevos brotes. Entonces no te preocupes. Al contrario. Le va a servir. Se le va a morir el hongo. Pero. Ella se va a renovar. Y luego otra cosa. Todas estas begonias retoñan. Por aquí por abajo. Por aquí por abajo. Ellas retoñan. Estas se le cayeron todas sus hojas. Y yo estoy mirando. Que aquí donde. Donde se le cayeron las hojas. Vienen sus nuevos brotes. Quiere decir. Que esta si le dio hongo. Pero no le siguió. Porque yo la cambié de lugar. Actué pronto. La cambié de lugar. No tiene mucho hongo. Nomás tiene un poquito. Y otra cosa. Yo no las he regado. No las he regado. Yo tengo bastante tiempo. Que no las he regado. Siempre trato. De meter el dedo. Pues esta está bien mojada. Siempre trato. De meter el dedo. Hasta bien abajo. Y mirar. Si está mojada. Miren. Salió seco. Seco de a tiro. Porque yo ahorita. Los días amanecen como mojaditas. Entonces. Ahorita no ocupan agua. Aquí conmigo no ocupan agua. Ya siento. En donde tú vives. Llueve unos días. Y luego después sale el sol bien caliente. Y ya entonces. Allí ya se ocuparían agua. Pero aquí conmigo llueve. Y no sale el sol en todo. Ya tenemos como tres semanas. Como les digo. Que no. Ni el sol sale. Entonces. Hemos tenido como dos días. Dos días sol. En estas tres semanas. Otros días. Ya ha habido poquito sol. Pero. Casi nos ha llovido todos los días. Y cuando. Yo aprovecho. Cuando sale el sol. O que no llueve. Para hacerles cortitos. Para hacerles cosas. Porque. Porque. Es que nos está lloviendo bien mucho. Y esta semana. Todavía va a llover. Toda esta semana. Y parte del fin de semana. Y parte de la otra. Eso es lo que ha salido. Lo que se mira hasta ahorita. En el teléfono. Pero pues ni modo. Estamos en temporada de lluvia. Necesitamos lluvia. Acuérdense que California. Estaba en sequía. Entonces necesitamos. Todavía no. Todavía estamos en sequía. Aunque el año pasado. Lluvió. Y cayó mucha nieve. Y todavía estamos en sequía. Entonces. Pero también. No queremos que llueva tanto. Ni que caiga tanta nieve. Porque aquí. Donde yo vivo. Está. La presa. Que si se llena mucho. Se revienta. Entonces sí. Bueno. Pues amigos. Pues. Espero les ayude. Les ayude. Estos consejos. Déjenme por ahí. En los comentarios. De qué opinan. A qué otras cosas. Si ustedes tienen por ahí. Otro. Otra cosa. Para eliminar el hongo. Qué es lo que hacen ustedes. Tienen begonias. Cuéntenme por ahí. Déjenme en sus comentarios. Qué opinan. Qué es lo que hacen ustedes. Si ustedes lo han tratado. Si habían escuchado de esto. Lo habían tratado. Bueno amigos. Pues sería todo por este video. Los miro. Los miro para la próxima. Adiós. Cuídense mucho. Abríguense. Porque en muchos lugares. Está cayendo nieve. Aquí conmigo no cae nieve. Nada más en las montañas. Pero aquí está cayendo mucha lluvia. Pero cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.